hola hola te habla josephine de josephine que y más y hoy vamos a hacer un majarete de coco una receta puertorriqueña que bien la usamos para navidad pero la podemos usar en cualquier temporada del año yo la hago para comer como si fuera una crema así que éste la pueden hacer en cualquier época del año pero si se hace mucho en navidad y les estaré diciendo que para hacer mi majarete voy a estar usando media taza de harina de arroz dos tazas de leche de coco un cuarto de crema de coco una taza de leche evaporada una cucharadita de vainilla una pizca de sal y tres cuartos taza de azúcar el azúcar tengo aquí menos de tres cuartos pero el azúcar la vamos a ir probando porque a mí me gusta así que esté dulce pero no tampoco demasiado dulce y también estaré usando un suero que ya lo hice le decimos suero o le decimos te lo hacemos con jengibre aní estrellado clavos de especies y palitos de canela así que vamos comencemos tengo la estufa apagada y voy a comenzar con echar la leche de coco aquí están las dos tazas de leche de coco aquí están las tazas de leche evaporada aquí está el cuarto de crema de coco aquí está el cuarto de crema de coco voy a volver bien le voy a añadir la pizca de sal le voy a añadir la vainilla en este caso yo voy a usar pasta de vainilla ok ahora le enseño así que como voy a usar pasta de vainilla voy a usar menos miren esta es la pasta de vainilla miren como es así que es bien fuerte no pasta de vainilla es muy buena este es un poco cara este pero este que se usa menos cantidad que cuando hacemos usamos la normal ok ahí le enseño pasta pasta de ahí el teléfono enfoque porque no quiero enfocar ok o ahí enfoco mirenla ahí ok y si ven que tengo aquí mantequilla si yo le he hecho mantequilla este aquí estamos moviendo moviendo la pasta se va a ver que miren que se va a quedar y la van a ver pero luego se desviste y aquí tengo mi té que es una taza aquí está todo lo que le eché que ya hirvió y lo único que le voy a echarle ahí va a ser las canelas ok lo otro lo boto la han estrellado los clavos y entonces vamos a comenzar voy a echarla la harina tengo la estufa apagada si ustedes quieren pueden pueden les voy a enseñar este truco les voy a enseñar este truco les voy a enseñar este truco les voy a enseñar un poquito de agua la he hecho ahí la he hecho ahí y la gato bien ahí se disuelve más fácil y ahora vamos a prender nuestra estufa primero la voy a poner en hay ok y luego le voy a bajar el truco ok vamos a probar vamos a echar la mantequilla esto es un cuarto mantequilla lo voy a picar en este pedacito que lo voy a echar primero este yo le he hecho mantequilla porque la mantequilla te le da una cremosidad y le voy a echar aquí hay un tercio de azúcar le voy a echar la mitad ok ok bien esta es la canela le voy a echar este este no esta bocado este es el anida estrella los clavos de especias y en mi caso no encontré el jengibre yo sé que tengo pero lo busqué y no lo encontré y lo que dice esto aquí mire tengo jengibre en polvo este es orgánico es muy bueno así que si no tiene jengibre fresco pueden usar muy bien este no paro de menear porque como esta la mantequilla y para que se medicuelo bien la pasta de la vainilla y la harina de arroz ok ok y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora voy a probar. Voy a buscar una cucharita para probar. Voy a probar. Vamos a probar. Le voy a añadir. Un poco de mantequilla de jengibre. a mi me gusta como que pique un poquito ahora voy a bajar el fuego a tres ustedes saben que esta estufa es movida mija y le voy a agregar otros pedacitos de mantequilla yo voy a dejar exactamente cuanto usar de mantequilla y ya voy a dejar la otra azúcar ya le bajé la temperatura a tres pero no puedo dejar de menir miren a mis nietos bueno ya están grandes pero el de 20 años el de 17 ellos me decían que le hiciera cremita y era esto manjarete si le hiciera manjarete yo le dije a un cremita por eso les digo ya la mantequilla se derritió volvemos a probar no dejen de probar porque ahí usted va cogiendo el punto ok para mí está bien así de azúcar pero a mi esposo le gusta bastante dulce voy a buscar un poquito más de azúcar y se la voy a echar y se la voy a echar así que si le eché este tres cuantos de azúcar ok no paren de meniendo yo le voy a echar más jengibre porque yo amo jengibre el de pregoldo el de pregoldo ahora sí y ahora lo que vamos a hacer es menear hasta que ya yo estoy usando este batidor de metal pero si ustedes usan una olla de teflón entonces usen una cuchara de madera porque esto le puede dañar su olla o puede usar también bien en plástico lo bajé a fuego bien bajo porque necesito que la harina de arroz se cocine para que no le sepa la harina y ustedes saben si sabe harina todavía ya está buena ahora me voy a subir un poquito ya no tiene ahora le puse el otro lobo ya no tiene sabor la harina o sea harina como trulla y ya estamos aquí meneando te estoy por que te suscribas a mi canal yo sé sin que hay más y que le des like me deje un comentario constructivo en el comentario me puedes decir si quieres que te haga otra receta quieres ver una receta que es tu preferencia con mucho gusto si ten mis posibilidades seguro que la voy a hacer esta es para la estoy haciendo para mi hija Feli Lin que incluso me mandó hasta la harina de arroz de Puerto Rico Feli aquí está tu harina mi hija que Dios te bendiga seguimos mirando ahí hasta que siga empezando vamos a subir ya un poquito más tengo en uno de mi novio tengo que tener cuidado con mis frutas ya ustedes saben hasta a mí esta mi receta esta estufa es tremenda déjenme mostrar el envase donde lo voy a echar lo voy a echar en este envase lo voy a humedecer este es el envase donde lo voy a poner y continuamos meneando ya estoy loca que estoy yo tengo hombro este va a ser mi mi desalino ha muerto y está sin comida aquí son las 3 y 24 la tarde acuérdense de compartir para que otras personas se beneficien de la receta y ya saben suscríbanse en el canal denle like prendan la campanita de notificaciones hasta arriba para que le avise cuando yo suba una receta o cuando yo esté haciendo un envío para que no se lo pierdan muy importante se suscriban al canal le den like prendan la campanita de notificaciones y dejen un comentario constructivo ok todo lo hacemos para que ustedes se beneficien de la receta sin ningún sin ninguna malintención ni que se moleste ni nada otra cosa ustedes le pueden añadir algo que le guste y quitarle lo que yo le eche algo que ustedes no pueden usar o no le gusta pues no se lo eche ¿Veis? carguísimo saben que la quiero echar pero es porque a mi me gusta ustedes no tienen que echar la no es moscada a mi me gusta echar un poquito ya está la discreción de ustedes ok yo lo estaré poniendo en la receta en la receta a mi ese sabor me encanta no es moscada no es moscada mira 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 creo que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video